¡Hola amigos! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Joe! ¡Y somos... ¡Los Mechis! Tenemos una increíble noticia. En esta vacación de invierno, queremos invitarlos a nuestro show en vivo. ¡Así es amigos! ¡Los esperamos en la fábrica del arte en San Miguel! Sí, la entrada es libre y gratuita, así que no pueden quedarse afuera. Vayan a buscar sus tickets. ¡Los esperamos! ¡Woohoo! Si me ocurrió una gran idea, podemos regalar un juego de la paz. Hagamos un sorteo, puedes participar, sé que te va a encantar. ¡Vamos todos! ¡Súmate a este sorteo! ¡Ahora te cuento cómo mencionan! ¡Siguiendo a nuestra cuenta y la que tengo al lado! ¡Oh! 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 ¡Qué gran sorteo! ¡Oh! 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 ¿Qué es este juego? ¡Oh! 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 ¡Cuando jugamos! ¡Oh! 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 ¡Todos ganamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, este sábado se estrena el Show de los Mechis en la fábrica del arte. Así es, amigos, no se lo pierdan. Vayan a su perfil y consigan sus entradas porque son libres y gratuitas. Sí, vayan, acá se lo dejamos. Vean toda la info. Es muy fácil y el show va a estar buenísimo. Así que a todos los niños y todas las familias nos veremos. Este sábado están bien. ¿Cómo todavía? Y otro dato buenísimo. Mañana, Día del Amigo, se sortea el Juego de la Paz. Así es, con nuestros amigos de El Juego de la Paz vamos a estar sorteando este juego increíble para disfrutar con amigos y con familias. Si no participaron aún, vayan ya mismo a hacerlo a súper... Gracias.